Por favor cierre la charla a una de las personas que muchas veces dentro de Teinal hace un camino silencioso y hace muy mucho por todos los que formamos parte de Teinal y nos empuja a estar en proyectos, a meternos en diferentes cosas. Así que le quiero pedir a Lisandro, que Lisandro es uno de nuestros directores también, que por favor cierre y él sea el que haga la parte de agradecimiento. Gracias. Bueno, ha habido muchos agradecimientos hoy, creo que ya está cubierta esa parte hacia la gente de Quibongú, clientes y amigos, pero yo quería para cerrar agradecer y también hacer ver que por ahí los más viejos podemos estar puertas atrás.